Mami, sos de nota, contigo no necesito otra Nos pasamos un poco de copas Y quedaron cerca nuestra boca Mami, sos de nota Te tomo la cintura, baby Y tenemos una aventura Y te saco a bailar conmigo A lo indepido, dime y te sigo Provócame y Te tomo la cintura, baby Y tenemos una aventura Y te saco a bailar conmigo A lo indepido, dime y te Sigo provócame Mami, báilame Esta noche pégate En la disco pégate Que pedí otra botella Pa' matar la sed La aventura no sea lo indebido Báilame, báilame Entérate Te tomo la cintura, baby Y tenemos una aventura Y te saco a bailar conmigo Conmigo algo indebido Y te saco a bailar conmigo Y te saco a bailar conmigo Y te saco a bailar conmigo Y te saco a bailar conmigo